Patrimonio Cultural presenta Yo recuerdo que ese señor cura de San Miguel se llamaba Don Germín Pabilla el de la capilla de Guadalupe se llamaba Don Inés Morales yo recuerdo porque visitábamos mucho a esos dos pueblos San Miguel del Alto y la capilla de Guadalupe ahí los llevaban a misa a esos dos pueblos los llevaban a misa sí, sí cada ocho días mi papá dice vámonos a misa pero en aquellos años la de doce era la última misa en aquellos años no había misa como ahora todo el día anteriormente les digo había de cinco, de ocho, de diez, de once y de doce el total ahora no, o sea, hay todo el día hay partes en la noche la misa pero yo recuerdo y ese señor cura nos decía más bien a mí me decía mira, no estés con tu padre porque tu padre vive en mal estado en estos años la iglesia los sacerdotes eran muy delicados muy, muy celosos con su, con su altar ahora ya los sacerdotes ahora ya los sacerdotes están como nosotros con la familia ya ahorita las familias a veces ya no ya no escuchan la palabra del papá ya a veces les empieza uno a querer dar algún consejo por la vida de antes y quisiera uno que se llevara a cabo todas estas cosas mi muchacha la mayor porque de nueve de familia que Dios nos dio mi muchacha que se me dio era la mayor de toda la familia y esa era muy humilde mi muchacha y esta mamá se empezó medio a crecer y acá en el Zagüán o acá para el Durano mi esposa y mi muchacha aquí sentadas haciendo remendando destilando haciendo peligranas pero las dos juntas uy mamá de este modo es oy chica de este modo y la pulgarizan y así vinieron como yo quería yo me quedé en el rancho labrando la tierra y no se me puede olvidar todavía siempre hay una huerta con asadón. ¿Así sembraban cuando usted estaba chico con asadón? No. ¿Cómo sembraban? Con yunta, con una yunta de bueyes, con un arado de madera. De ese modo trabajábamos anteriormente y ahora todo se ha organizado. Ahora ya todo con el tractor. Nada más que el tractor, vamos viendo que ha acabado con muchas cosas el tractor, porque va triturando todo. Había antes, la galusa, la maravilla, luego de este había talayotes, perejenas, cortomates, jaltomates, todo eso. Uh, andábamos nosotros, todos los días antes andábamos como los puerquitos, mala comparación, comiendo en el campo jaltomates, perejenas. ¿Cómo eran? Chilos, jaltomates. El jaltomate es chiquillo. El tomate es como el tomate, grande. Es grande. La berenjena también, grande. Las cortábamos ya con esa madura, las colgábamos y eran unas pasitas, como pasitas. Se checaban en un alambrito o en una zonita. Ahí teníamos muchas berenjenas y allí no las cortábamos. Las primeras, ¿qué dijo que eran? ¿Eh? ¿Lo que dijo que son? Galusas. Galusas. ¿Qué son galusas? Es una, es una planta del campo. Es la galusa, como, como clásico a los que planta. Nomás, nomás. Le nombramos a mosquera galusa, que burrito, que berenjenas, que jaltomates, que jotomates. Entonces, ahora los chilos eran del cocoyol. El cocoyol creaba unos chilos cristalinos. ¿Eh? Unos chilos así. Los acabamos, los lavamos. ¡Ah! Sensación tan sabroso. Son así. Y siempre huesitos. Cristalinos, cristalinos, cristalinos. Todo eso nos comíamos. Y se ha ido acabando todo por lo mismo. Porque ahora, anteriormente no. Pues nomás con el arado. Ahora no. Meten el tractor, va triturando todo. Y se va acabando muchas cosas. Se conservaban todas esas cosas. Se conservaban. Y al mismo tiempo, una carcumite. Era de unas bolitas negras allí. Dulces, dulces también. Había mucho que comer en el campo en aquel santo. Los otros días andábamos como un marranito. Sí, andábamos diario y diario como un marranito. Comiendo ternas, con tomates, jaltomates, chilos. Y deces, jabuites, carcometes. Y todo eso. Y ya se ha ido acabando muchas, muchas, muchas. Muchos. Pero no es el campo. Sí. Ahora ya salieron al campo. Y ya no. Ya no. Ya no. Anteriormente cerraban unos jocoyales. Nos encantaba porque nos hacían unas quesadillas con ese jocoyol. Floreaban. Floreaban azul, moradizo, color de rosa. Y de todos los colores. Parecido a las flores de calabaza. Se las comían como si fueran flores. No. Era de una florecita pequeña. Pero echaba como un racimo de florecitas. Y los cortábamos y nos echaban unas quesadillas de jocoyol. Le ponían poquita sal. Las ponían a cocer en la tortilla. Y ya no. Nos dábamos unas almohadonas. Todas las cosas. Todo eso. Ya le digo. Sí. La vida de antes. Pero como le digo. Todo va pasando en la historia. Y como le digo. Yo el señor curio ese de San Miguel. Me conoció desde mucho. Nada más que ahorita en la cualidad de los tiempos. No. Por la humanidad. La humanidad ha cambiado muchas cosas. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay muchas personas muy creyentes, muy de la iglesia. Otras tenemos poco alcance. Muchas personas están algo preparadas. Y ya vemos algunos que me llevan de mi parte. Yo mi capacidad es poca. Nada más que al mismo tiempo. De todos modos siempre. Como el rosario. Siempre diario y diario lo hemos acostumbrado. El rosario. La mesa por lo igual. Por todas esas nos insultan. Nos enfocan. Y que tenemos un alma que salvar. Así que si queremos. Tenemos que hacer el deber según el alcance de cada quien. Hay muchas personas muy preparadas. Hay muchas personas muy preparadas. Que les dicen a uno. Mira este monito es chote. Algo así. Pero a veces. Como vemos muchas personas más ignorantes o más drogas o algo así. Y hay como decía un señor. Que su devoción de él. Al acortarse. Que decía. Ahí está tu trozo señor. Esa era su devoción. Ahí está tu trozo señor Rastro. Era su persinato. Y al mismo tiempo. Puede haberse salvado. Según. ¿Se acuerda de Tepa? ¿Cómo era Tepa cuando llegó a vivir aquí? No. Como les digo. Cuando yo llegué a vivir aquí. Era pueblo de aquí de la unidad para abajo. Para acá no había nada. Para ninguna parte. Era la orilla donde está la unidad. No había pueblo para acá. Ni para allá. Ni para aquí. Era un pueblito todavía muy chico. Y de pocos años para acá. Se extendió mucho. Porque no tan solo. Cuando yo compré aquí. Cuando yo compré aquí de la unidad para abajo. Todo esto era barbecho. Barbecho de sembradura. Todo. 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 Pero enseguida. Se fue como quemazón para allá y para acá. Y ahora es un grande. Sí. Sí. Muy grande Tepa. Sí. 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 Mucho. Muy grande. Cuando usted se vino para acá. ¿Se acuerda de cómo estaba el río? Que está allá para la Alameda. Para esa parte de allá abajo. Sí. Sí, después de eso yo recuerdo. Sí, después de eso yo recuerdo. ¿Cómo era el río? No, el río todavía. Cuando caí yo aquí. El río. Acalaba una inmensidad de agua. Porque hay donde está el seguro, los árboles que están, hay donde está allá el mercado, se tapaba de agua, apenas asomaban los árboles de la guardada que subía. No, acá había una guardada de oeste, y de pocos años para acá, se acabó. ¿Y había actividades cerca del río por llevar tanta agua? ¿Qué hacían en el río? No, pues es que el río, como dicen por ahí, hubo muchas de las veces que hacía desastres por motivo al cabudal de agua. Porque llegaba una creciente, no tan solo, allá abajo, por eso lo abandonaron, porque se abogó, se abogó allá abajo. Pero acá llegaba un caudal de agua grande, pero creciente grande. Es el río que va por el valle, nace en un rancho que le nombran las Teposas de la Capilla de Guadalupe, está ese rancho aquí. Y allí nace el río Echeo, pero ya cuando viene ahí por el rancho de Mirandilla, hay un salto, hay un salto en ese río. No, ya de cuando llamo, aquel estuendazo era porque venía el río, hasta por los planes del caudal de agua que venía. Y muchos, muchos años, desde cuando yo era chiquísimo, y ver ahora, este río, para ver cuando caí yo aquí, se tapaban los árboles del agua grande, se acabeaba. Y ahora, ¿dónde está? ¿Quieres una copa? Yo creo que ya el señor está un poco cansado de la humanidad. Yo creo que algo nos llama la atención en alguna forma para ver si pero o no, porque entre más y más se están viendo pocas. Porque ya muchas de las leyes no están solos. Como es que el lugar hay de los aleluyos, sabiendo que todos, todos somos hijos de Dios. Y como muchas de las leyes, se les impulga en la cabeza, de repente sacan coca. Y no nos matan eso, muchas, muchas cocas. Y por eso muchas de las veces ya el señor, ya yo creo que se siente un poco cansado por ver que andamos mal. Unos por una cosa, otros por otra, otros por otra, a origen de la paridad. Según hay matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer. No, Dios, Dios no, Dios hizo la mujer y Dios hizo el hombre. Y tendríamos que guardar eso al respecto. Pero, según qué quiere mucha gente. Hablar en algún reprimonio, poder. Cada que uno va a una congrega. Sí, así pasa. ¿Se acuerda cómo era el centro de Tepa cuando usted llegó aquí a Tepa? ¿Se acuerda cómo era el centro cuando usted llegó aquí a Tepa? ¿Cómo era la plaza? Sí, pues no le digo que esto dejo cuando caímos nosotros, ¿está? Todavía había mucho empedrado ahí en la plaza. De pocos años para acá, pues le han ido. Digo, ha cambiado. Porque ahora, pues ya es un pueblo que ha crecido muchísimo. Pues el pueblo. El gobierno, según se para el demanda, clase y todo, el pueblo es el que hace todo. Por la humanidad que vive en el pueblo, por eso se arregla en calle, se arregla todo. Por toda la humanidad. El gobierno a veces dice, no, el gobierno hizo esto. El gobierno hizo todo. El gobierno ahí. Pero por el pueblo, ¿eh? Sí, yo recuerdo cuando caí, cuando caímos a Tepa con él. Ahí era la orilla. Yo caí allá para el seguro. Allá caí y yo. Allá vivimos. O sea, ya como un año o más. Después nos cambiamos aquí por la San Martín. Que ya vivimos. Ya, pues. Y sací mi casita, mi hermano. Ya. Pues allá, ya les digo. Todo esto era fuego, arrecho. No había acuerdo. ¿No tenía servicios tampoco? ¿Eh? ¿No tenía servicios? ¿Luz? ¿Agua? ¿Drenaje? No. Pues en aquellos años, no. De pocos años, sí, ha habido entre más y más servicios. Bueno, por la armadita. Pero antes. Pero antes. No es como un joven. Es que tenía, pues. Como así, por ahí. Pero. Pero a veces uno, uno, pues. De pocos y no teníamos nada. ¿De verdad?